El voto remoto por internet ha registrado el aumento de participación de más de 90.000 salvadoreños en el exterior que han ejercido ya su voto, por lo que se espera que el número de votantes aumente con el paso de los días. El proceso de voto en el exterior a 10 días de su inicio ya ha superado los 90.000 votos de acuerdo con el TSE, lo cual demuestra la participación de los salvadoreños en el exterior y su compromiso con el proceso electoral. Según los datos, hasta el momento más de 90.616 salvadoreños han ejecutado su voto para elegir a presidente y vicepresidente, mientras que más de 80.833 han votado por candidatos a diputados para la Asamblea Legislativa, registrándose así 9.783 votos más en la presidencia que en la votación legislativa. Esta modalidad de votación, que está habilitada solamente para salvadoreños que cuentan con una dirección en el extranjero, tiene una duración de 30 días, lo cual les brinda un amplio periodo para que estos puedan ejercer el sufragio. Este proceso tuvo su inicio el pasado 6 de enero y culminará el próximo 4 de febrero a las 5 pm hora El Salvador. La página en la que se lleva a cabo el proceso de votación es votación.tse.gov.esb y se espera que la votación electrónica presencial recaude aún más cantidad de votos, lo cual sería todo un éxito, ya que no se había registrado una participación tan notable por parte de la diáspora en elecciones anteriores. Informó para ITV Noticias, Justin Llanes. ¡Gracias!